Eso que señala el sacerdote Rogelio Cruz, hay que prestarle atención, y bueno, no es la primera vez que se denuncia esta mafia, es una mafia que tiene nombre y apellido, y ya nosotros lo hemos dicho, y bueno, en varias ocasiones, el abogado Amadeo Peralta, que sigue este programa, ha denunciado lo que ha estado ocurriendo también en la zona de Punta Rusia, y toda esa área, entonces, es una mafia organizada que tiene nombre y apellido, y ya están saliendo algunos nombres, ahí el sacerdote lo dijo, entonces, es una situación que preocupa, que preocupa, y que todavía, todavía no se le pone el cascabel al gato, con relación a esto, y nosotros tenemos una documentación que nos, se nos ha facilitado, una fuente nos suministró una documentación de parte de lo que ha estado ocurriendo en Punta Rusia, entonces, no es posible, no es posible que esa mafia siga operando en la República Dominicana, eso no es posible, eso no es posible, entonces, es una mafia organizada, como señala el sacerdote Rogelio Cruz, con conocimiento de causa, pero ya Amadeo Peralta, abogado, tiene muchísimo tiempo denunciando esto, y denunciando las atrocidades que está haciendo un legislador de esta ciudad de Santiago, para esa zona, que se ha querido apropiar de todo eso, de apellido Domínguez, entonces, esto debe detenerse ya, debe detenerse ya, esto no puede seguir así.